...de la cancha, después de esta Julio. Ataca Machawai, Machawai, golazo! Goolazo! A los 5 minutos, el exulto de 20 Machawai, elige bien, decide bien, es todo con la derecha. La pone a un costado, a medio de altura, gana Comercio, Unión Comercio 1, San Martín 0, Machawai. Muy pasiva la marca del equipo de la San Martín, ¿no? Este muchacho Machawai solamente hace un amague, lo traba, me parece. Espera Ramírez Pagol, un buen centro, está Corso! ¡Gol! 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 ¡Gritelo! ¡Gol! ¡Gol! Corso, gol de Aldo Corso. A los 40 minutos, el del segundo tiempo, la cabeza, la cabeza oportuna, la cabeza salvadora de Corso. Comercio 1, San Martín. Ahora con Freire, pelota que va al área, a la mano de Vega, llegó Joel, ¡Gol! 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 ¡A San Martín! ¡Epoca se despide! ¡Gol! ¡Gol de la San Martín! Aparece Joel Sánchez, la pone arriba, prácticamente lo mató, lo liquidó a Johnny Vegas. Comercio 1, San Martín 2, Joel Melchor Sánchez. ¡Qué bien fue al rebote de Joel Sánchez, ¿no? Acá vemos el cabezazo, me parece que es de Corso nuevamente. Y Joel, el arquero.